El Barsobispo Metropolitano de Santiago, Monseñor Freddy Bretón, pidió al órgano electoral dar una explicación sobre lo ocurrido el pasado 16 de febrero que provocó la anulación de las elecciones municipales. Criticó a los representantes de los partidos que deliberadamente hacen señalamientos contra los adversarios en lugar de fomentar la armonía y la paz en estos momentos donde los ánimos se mantienen caldeados. La Junta Central Electoral está obligada a dar una respuesta, cuando sea. Por eso nosotros dijimos en la nota, en un tiempo prudente, que hable. Entonces, ya dije, la primera beneficiaria de eso va a ser la misma Junta, porque su credibilidad está en juego. Entonces, yo no creo que debemos apresurar las cosas. Por eso, de todas partes se ha elevado la voz diciendo a la población cordura, las autoridades, los líderes políticos, que ha habido algunos desentonados. Y además, es gravísimo usted estar acusando, si no tiene las pruebas en la mano, con una conjetura, en temas graves. Asimismo, condenó que las autoridades militares y policiales no respeten el derecho a manifestaciones de la ciudadanía, destacando que estas movilizaciones han sido provocadas por las propias autoridades que no han dado respuesta. Gracias. Gracias.